y bueno amigos el día de hoy les traigo nueva noticia del hairbook que nos tuvieron como dos semanas sin noticias la verdad bastante lamentable porque es un juego que pues le hemos agarrado algo de cariño o por lo menos yo le agarró y dice puedes creer que ya ha pasado un mes desde que nos embarcamos juntos en este increíble viaje el tiempo vuela cuando te diviertes y nosotros ciertamente nos lo hemos pasado genial como muchos de ustedes saben originalmente esperábamos que sólo estuvieran ahí 20 y 30 jugadores durante nuestro primer mes estamos completamente impresionados por la acogida tan positiva gracias por ser parte de esto con nosotros hemos estado trabajando en contenido nuevo y queríamos compartir algunas estadísticas del primer mes logros jugadores máximos en línea hubieron 1552 cuentas 128 mil 267 personajes 175 mil 900 1336 gremios 647 experiencia total para todos los jugadores 9 mil 78 millones 253 mil 343 4.3 horas de sueño total para nuestro equipo de desarrollo las minas de huesos ha estado esperando pacientemente y estamos eternamente agradecidos nosotros también somos jugadores por eso odiamos usar la palabra pronto pero queremos asegurarnos de que esta monumental primera actualización sea lo mejor posible no queremos que surjan muchos problemas que causen dolores de cabeza a los jugadores recuerden que herrbo estará aquí durante muchos años por lo que unos días más no será mucho en el gran esquema de las cosas que puedes esperar en la próxima actualización más de 100 artículos nuevos equipo materiales fabricables objetos etcétera muchas monturas nuevas y gratuitas obtenidas a través de misiones entregadas u oro no abro lo que se viene lo que se viene dos por enemigos jefes mecánicas enemigas únicas con habilidades a distancia y lanzamiento de hechizos nuevas misiones y marcas heredadas de dos a tres veces en el área total del mapa para una mayor exploración nuevos hechizos de jugadores niveles de elaboración más altos traga monedas bancarias aún más profundas y algunas otras características no anunciadas carita guiñendo el ojo nueva exhibición de habilidades echa un vistazo a la nueva habilidad del guerrero bola throne ok controla el ritmo del combate y protege a tus aliados bloqueando enemigos con esta habilidad a distancia esta es una habilidad de enraizamiento por lo que los enemigos aún podrán lanzar hechizos y balancearse mientras están atados a la red pero también abre la posibilidad para que tus aliados lancen una andada de ataques sobre el objeto o persigan su preciosa retaguardia y ya les voy a enseñar ese vídeo y de vídeo vídeo aquí está el comunicado acá tenemos el vídeo vídeo pero del nuevo poder del del guerrero que lo filtran bro y es como pueden ver como una enredadera no como que lo lanza y lo enreda esto esto abre muchísimas posibilidades la verdad en el juego en el team el juego creo que está muy pensado para ser team ya que los desarrolladores como es siempre enfatizan el tema de de hacer el team yo por mi parte gente si el juego a traer una actualización mogollonada y no un ariel classic bro yo espero lo que sea no me importa que dicen ustedes en los comentarios que les parece gente que les parece lo que viene no lo que acabamos de leer opinen en la caja de comentarios no olviden que nos vemos en un próximo vídeo chao y tú